Son tus ojos verdes más Dos gotitas de agua clara Botoncito de rosa De dulce luz que iluminó tu cara Naufrague en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar Es mi vivir Verde mirar Es mi esperanza Naufrague en el verde mar Luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Son tus ojos verdes más Dos gotitas de agua clara Botoncito de rosa De dulce luz que iluminó tu cara Naufrague en el verde mar Luminoso de tus ojos Que al fin pude alcanzar La playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar 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 La playa ardiente de tus labios rojos